En la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, falleció un hombre que había sufrido un accidente de tránsito en la vereda bajo kilómetro 10, jurisdicción de Plato Magdalena. La víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Alberto Rocha Castaño, de 34 años, natural de Pigiño Magdalena, quien se movilizaba en una motocicleta vía Plato Granada, cuando en el camino se le atravesó una vaca y colisionada de frente contra esta quedando malherido. Debido a los fuertes golpes que recibió Rocha Castaño, tuvo que ser auxiliado y de manera inmediata trasladado a un centro asistencial cercano. Iba en una moto de Pigiño a Plato a trabajar y se estrelló con una vaca, la cual también murió. Luis quedó gravemente herido y lo auxiliaron unas personas cerca de una finca, dijo Irina Rocha, hermana de Luis Alberto. El afectado fue remitido hacia la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, donde finalmente pereció. A los minutos llegaron las patrullas del cuadrante para verificar dicha información y tomar datos de lo sucedido. Asimismo, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron a la clínica e hicieron una inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor.